Amigasos, pues aquí, mira, tenemos esta preciosísima, esta es una hembra azul mirlo, se ve como rojita, pero porque la tierra de aquí del rancho es roja, aquí se ve toda la tierra roja bien bonita, y es por eso que se ve un poquito roja, pero eso es azul, azul mirlo, tiene sus ojitos azules, esta es hembra, es hembra, ya, están cumpliendo, que van a cumplir el mes apenas, ya está el mes, pero mira que listo, quitas la jala, esa es la hembra, muy bien.